Me llaman el asesino por ahí, y dicen que me anda buscando la ley, porque maté de manera legal la que burló mi querer. Saludos amigos, les habla Rony Hidalgo, soy cantante nacional de Pérez Celedón, vivo en San Antonio de Río Nuevo, y estamos acá para que conozco un poquito de mi trabajo. Con 10 años de dedicarse a la música, Rony Hidalgo, vecino de Pérez Celedón, busca el apoyo de la población. Inició aproximadamente hace como 10 años, más o menos, ya ha sido un poquito más metido en lo que es en el ámbito, hace como 7 u 8 años, más o menos. ¿Qué tipo de géneros y ritmos, más o menos? Bueno, comenzamos con ranchera, y luego dentro del show, incluimos un poquito lo que es la música bala romántica, lo que es ahorita la banda que está tan de moda, y también la norteña. Algunas que otras tropicales, pero siempre un énfasis más importante en la música ranchera. Este solista se dedica a diferentes géneros, y la música corre por las venas de su familia, aunque es el único que se dedica al canto. Definitivamente de familia, ninguno se dedica al canto, yo fui el que me atreví un poquito más, pero viene de familia, mi papá toca guitarra, toca teclado, un poquito de acordeón, también algunas de mis hermanas, y de ahí también mis tíos abuelos, y algunos de mis tíos también. Me gusta cantar y tocar guitarra. Y en el caso suyo, brinda que espectáculos en eventos privados, ¿cómo funciona? Bueno, privados y públicos, para los que son familiares, desean que nos quieran nada más escuchar, un cumpleaños, un 15 años, una boda, inclusive también funerales, que nos piden mucho, entonces ahí estamos. Y para todo lo que sea también público, estamos a la orden. Trabajar en la música requiere de mucho esfuerzo. Hay que invertir mucho, innovar también bastante, no quedarse solamente en una cosa, entonces si uno lo ve de ese aspecto, si uno fija que sí, tiene que ser así, sí es rentable. Pero trabajando mucho, siempre, siempre, siempre. No es que ya dice, oye, esto me tiré de cantante, me la sé de cantante, grabé una canción, y yo puedo vivir de esto, no, definitivamente no. Simplemente es invirtiendo demasiado. Lo que usted ganó, inviértalo, y ahí va a ser rentable. En este caso, ¿lo que haces es cantar covers, o también tienes piezas originales? He escrito originales, pero no lo has grabado todavía, entonces por el momento sí son covers. ¿Dónde lo pueden ubicar? A mi teléfono 6144-5721, también en mi Facebook Ronnie Hidalgo Cantante y Ronnie Hidalgo, también en YouTube y en TikTok nos puede encontrar. Si usted quiere contratar a Ronnie Hidalgo, puede contactar al número telefónico 6144-5721. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también, ¿de qué me hizo criminal?